Hoy día es la primera actividad oficial en Viña, entonces queríamos darle no solamente la bienvenida a los periodistas que hoy día nos acompañan, muchas gracias por darle esta importancia que merece el festival y este puntapié inicial en nuestro querido Viña del Mar, sino además también agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en este festival que va a ser histórico hace 60 años, así que estamos a su disposición y felices de que estén además en nuestra casa acá en Panqueque, así que creo que es todo muy redondo, como los panqueques que hacemos aquí, así que está todo bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Todavía te queda fuerza, Martín? Sí, ¿viste las paralelas? ¿Viste un maestro ahí? Sí. Está difícil. El fútbol anduve ganando, ¿verdad? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.